Este año es el número 53 del Festival Nacional del Malambo que se realiza en la Borde, provincia de Córdoba. Nosotros, el selectivo en El Dorado es el número 20, cuando asumí como delegada se inició el selectivo, o sea, hace 20 años que hay un selectivo en las 24 provincias. Nuestro selectivo se hace, se estaría realizando el 5 de octubre en el Salón Eibel a partir de las 16 horas. Invito a todos los artistas, locutores, recitador gauchesco, que se acerquen a participar, todavía pueden inscribirse, están en la Dirección de Cultura o a través de donde figura el contacto, el número de contacto. Bueno, acercarse en la Dirección de Cultura lo tienen ya en gráfica y lo tienen también para pasar por e-mail. Bueno, ¿cómo ha ido viendo la evolución del selectivo en estos 20 años? Son 20 años que han transcurrido y me imagino que han pasado muchísimos artistas por el escenario y usted seguramente también en esta trayectoria ha ido teniendo un crecimiento. Pero el selectivo, ¿cómo ha ido evolucionando? Bueno, esto ha crecido muchísimo. Uno, por el acompañamiento y eso tengo que agradecer de la Municipalidad del Dorado y de todos los medios, ya como ustedes, sea de televisión y gráfico. Y también de los artistas, he conocido, sí, la satisfacción de llevar nuestra idiosincrasia a través de todos los artistas de los lugares más lejanos que podamos tener acá dentro de la provincia. Se destaca mucho Misiones por sus artistas, por sus bailarines, por sus músicos, por sus locutores, que hemos traído premios en todo eso, primer premio, ¿no? Y creo que eso hace a que uno se sienta bien y creo que hay que trabajar con mucha responsabilidad. Siempre se han destacado jurados impecables porque fueron impecables también el resultado en la borde de la delegación que han ellos conformado. Porque los que conforman la delegación son los jurados, ¿no? Que saben elegir lo mejor de lo mejor porque realmente tenemos muy buenos artistas, o sea que entre los mejores que pasan por el escenario en el nivel de competencia, se elige otra vez lo mejor. Bueno, yo he conocido a muchas personas que, bueno, creía que estaban tapados y, bueno, porque es el festival más tradicional que hay en el país. En este momento es el único. Bueno, ¿qué disciplinas y en cuántas categorías se va a estar compitiendo? Bueno, se está compitiendo en todo lo que es malambo, que es lo que nosotros más estamos apuntando. Este año hay cuatro o cinco aspirantes y después hay chiquitos y hay cinco campeones que están trabajando dentro de la provincia en distintos lugares, ¿no? Con academias preparándolos, ¿no? Bueno, en malambo es de nivel infantil, menor, juvenil, juvenil especial, el aspirante que sería mayor, después tenemos contrapunto de malambo y el veterano de malambo. Luego tenemos en danza, pareja de danza y conjunto de danza tradicional, que siempre tiene que ser de la región, en música, solista instrumental, canto, danza, conjunto de música. Bueno, después locutor, animador, recitador gauchesco, paisana. Bueno, esos rubros están en competencia. Luego, la delegación que gane el conjunto de danza forma el cuadro argumental, costumbrista o histórico. Bueno, usted dijo que vienen de distintos puntos de la provincia, de los lugares más recónditos de la tierra colorada. En este caso, ¿ya están confirmados las delegaciones que van a estar viniendo? ¿De qué lugares van a estar viniendo? Sí, tenemos confirmados de El Soberbio, que sabemos que es muy lejos, tenemos Posadas, tenemos San Vicente, tenemos Campo Grande, Jardín América, Oberá, tenemos también Wanda, El Dorado, Puerto Pirahí, Monte Carlo, Puerto Rico. Bueno, no me quiero olvidar, pero más o menos por ahí estamos. Esas son las confirmadas, confirmadas ya, que han mandado planillas, todo. En otro tema, también quiere hacer mención de ya un aniversario más de la Academia, que, bueno, ya lleva cuántos años trabajando aquí en la ciudad de El Dorado. Bueno, acá hay un conjunto de cosas que realmente uno como misionera, como aldoradense, los lleva en alto, con la frente en alta y con mucho orgullo y mucho cariño y mucha pasión, por sobre todo, por lo que uno hace. Bueno, yo le estaba diciendo, 20 años de delegada de la provincia de Misiones, de este festival tan hermoso y tan querido que el Festival Nacional del Malambo. Como profesora de la Academia y fundadora de la Academia Martínez Salva, Martínez Salva lleva el nombre de un gran exponente nuestro, un escritor, un poeta, don Juan Carlos Martínez Salva. Y son 30 años que este año, en el centenario del Dorado, estamos cumpliendo. ¿Y cuáles son las actividades particulares que tienen para celebrar semejante cantidad de años de trayectoria? Bueno, por empezar vamos a desfilarnos, ¿cierto? Vamos a estar presentes, vienen chicos que, yo digo chicos, para mí son todos chicos, no, bailarines que han pasado por la Academia desde sus comienzos, van a desfilar con nosotros el día 28, que es el paseo de los inmigrantes, y también el día 29, ¿sí? Vamos a estar presentes en el desfile. El acto, o sea, no va a ser un acto, sino una fiesta, pensamos hacer, para celebrar los 30 años, va a ser en el mes de noviembre, porque como todo este tiempo estuvimos, sí, acompañando este centenario, yéndonos a mirar, a estar, caminar, ver lo hermoso que exponen todos en este marco de nuestro centenario.